Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo una vez como ayer Abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdona Países que no ser mi gente como mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que el nunca Siempre abrázame hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo tú lo has detendido Y así puedo estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere por eso te digo Abrázame muy fuerte amor manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma ola de ayer Yo no sé si no me has dado Pero a mí me tocó sufrir cuando confí En el ritmo no olvidaba su vida por mí Abrazame que el tiempo pasa y es el poder de ti Abrazame que el fuego de amor que el viento en contraviene Abrazame que Dios me droga pero el tiempo me duele